La quema clandestina de basura y llantas en un terreno abandonado de la calle 3 en la colonia Valente Díaz provocó la evacuación de alumnos del jardín de niños Juana Pavón debido a que se generó una gran cortina de humo y las llamas alcanzaron varios metros de altura lo que preocupó al personal docente y dieron aviso a los padres de familia para evacuar a sus pequeños Oiga, ¿tuvieron que sacar a los niños? Sí, me avisó la maestra, estaba en incendio, venimos de rápido por los niños Ya son dos veces que pasa esto Pues fue en un horario donde estaban los niños y tuvieron que desalojar La verdad sí nos preocupó bastante La directora del plantel aseguró que constantemente en este terreno se genera quema clandestina y en tan solo un par de meses han tenido que evacuar en dos ocasiones Regularmente se prende esa esquina, era una chatarrera, entonces ahí quedó llantas y no sé quién siempre viene y nos prende Hoy teníamos alumnos y tuvimos que resguardarlos, salir Como tenemos árboles de ese lado pensamos que no pueda agarrar la flama ahí pues se nos incendia todo Padres de familia y maestros esperan que se tomen cartas en el asunto y se evite la incineración de materiales en el lugar de manera clandestina pues se pone en riesgo la salud de los pequeños Carlos Carpizo Terrones, Fuerza Informativa Azteca ¡Gracias!